Viernes 8 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Cazando un Macho Montés en la Estadella. Las montañas costeras de Castellón son testigo del buen hacer de Manuel y su hijo Kevin, que embarcados en una cacería de trofeo de Macho Montés en época de celo, terminen haciendo gestión en una población diezmada por la sarna y eliminando a los animales enfermos para evitar contagios. La cabra hispánica es una de las especies más amenazadas por esta enfermedad que hay que frenar a toda costa. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.